¡Suscríbete al canal! Lo voy a hacer en el modo instrucción porque ahí está desbloqueado todo, entonces lo veremos mejor. Vamos a ver, crear una clase. Por ejemplo, yo que sé, vamos a modificar esta. Lo que voy a hacer es borrar todo lo que viene por defecto y así veis un poco como se hace desde cero. Bueno, pues como veis aquí tenemos 10 slots o 10 ranuras, como queráis llamarlo. Y cada vez que utilizamos una cosa, pues vamos ocupando una ranura de estas hasta llenarlas 10, si es que queremos llenarlas 10. No es ninguna obligación llenarlas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por el arma principal. Pues bueno, como veis aquí tenemos las armas. No sé, vamos a hacerlo con la MP7, sabéis que es mi favorita. Pues bueno, ya tenemos el arma y entonces veis que ya nos quita un slot. Entonces, accesorios. Pues bueno, esto viene a ser lo que son los accesorios de la MP7, que se desbloquean evidentemente usando el arma. Pues yo que sé, por ejemplo, queremos recargar rápido, pues ponemos ese. Y queremos una mira, pues la M, esta que es la que supone que se vea a través de las paredes, pues bueno, la ponemos. ¿Vale? Hemos gastado dos más y vemos que pues aquí ya solo nos quedan 7. Nos vamos a las ventajas, por ejemplo, peso ligero. Ventaja 2, por ejemplo, por ejemplo, por carroñero. Y ventaja 3, pues, 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 condición extrema. Bueno, entonces, secundaria, si queremos coger secundaria, pues, tenemos aquí las pipas. Cogemos cualquiera, esta misma. Se le puede poner un accesorio, pero vamos, yo no perdería un accesorio en la secundaria. Yo. Eh, letal, pues bueno, tenemos la granada, sente, sacha de combate, claymore, ta, 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 vamos a poner el tomahawk. ¿Vale? Y luego la táctica, pues, conmocionadora, granada de humo, granada sensora, carga de choque. Vamos, hay cosas aquí que no tengo ni idea de lo que son. Pero vamos, yo como suelo usar casi siempre la conmocionadora, pues ponemos la conmocionadora. Si queremos poner una o poner dos, pero veis que ya tenemos 9 de 10. Entonces, pues, pues, no sé. Ahí hay que ver cada uno qué le interesa más y poner otra ventaja, si poner tal. Porque luego, como veis, aquí abajo tenemos otras tres ranuras de estas que son comodines, ¿no? Por ejemplo, pinchamos aquí y veis que podemos elegir otra ventaja del bloque 1, otra ventaja del bloque 2, otra ventaja del bloque 3, exceso de medios, que es para poner dos armas principales, tirador secundario, en fin, hay cosas que no sé lo que son todavía. Peligro cercano, táctico, en fin, esto es para añadir, pues eso, otras ventajas a las que ya tenemos aquí. Y, en fin, luego ya cada uno, pues, tiene que ver dónde le conviene más, pues, ir gastando los slots, según vuestro tipo de juego o según, no sé, lo que sea, ¿no? Pero eso ya es un poco de decisión de cada uno. Y, bueno, pues, en principio, pues, vamos a poner, por ejemplo, otra ventaja más del 1. Pues venimos aquí, ¿ves? Se nos ha creado un slot aquí. Y yo qué sé, pues tenemos, pues, el que lo habíamos puesto, pues, por ejemplo, podemos poner línea dura. Ah, llevas demasiados objetos, llevas un número máximo de objetos, no se puede llevar, bueno, pues, entonces tendríamos que quitar algo de aquí. Eh, yo qué sé, la mira esta, pues la quitamos y ya se nos pone aquí, ¿vale? Entonces tenemos aquí ya dos ventajas. Pero, bueno, el caso es rellenar las 10 de la manera que a cada uno más le convenga y no hay más historias, ¿eh? Así que así es como se crea una clase en Black Ops 2, chavales. Espero os haya gustado el vídeo, nos vemos en un siguiente, chao, que, por cierto, tendréis más hoy mismo. ¡Hasta luego!